Hola chicos y chicas, nuevamente aquí en Master of 706 Una nueva partida en Black O3 Contra Todos En el mapa del Combine Estamos buscando la nuclear que no me sale Es la ultima que me falta Y nada chavales, espero que les guste el video Nos vemos pronto Hasta pronto chavales Y no se olviden de darle like, comentar, suscribiros Y hasta pronto Adiós Joder, le he dado escopetaje y no me hagas ese escopetaje ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!